40.000 el número 1, 30.000 el número 3, 20.000 el número 5 y por si acaso los 20.000 del número 4 o la hermosa y por si acaso los 20.000 de cualquiera de los cuatro son los 3 ganadores de la serie y hago otro por mitad, 20.000 el número 1, 15.000 el número 3, somos 45, 10.000 el número 5 y por si acaso los 10.000 de cualquiera de los que faltan, y por si acaso los 10.000 de cualquiera de los tres que salieron en segundo 15.000 el número 3, 10.000 el número 5 y por si acaso los 10.000 de cualquiera de los que faltan y por si acaso los 10.000 de cualquiera de los que faltan, no hay 10.000 por mitad no hay 10.000 los dejo afuera y no van y no hay 10.000 para que vayan no hay 10.000 los dejo afuera y no van no hay 10.000, no van ninguno de los pares perdón, no van 2, 4 y 6 y no van 10.000, no van 10.000 y no van 10.000, no van 10.000, no van 10.000, no van 10.000 y no van 10.000 y no van 10.000 hola falsa hola lee señores hola lee señores ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con el Dr. Diego Benitez que acaba de ganar con el final de potillo con Dollar Blue Contalo, Diego, ¿cómo viste la carrera? ¿Cómo te sientes en este momento? La verdad es que la carrera fue una carrera muy dura sabíamos que teníamos caballos que arriba no iban a responder capaz que es un poco menor del tamaño en la alzada, como usted lo ve pero teníamos máquina y sabíamos que donde salíamos prendidos iba a ser otra carrera ¿Siempre lo tuviste feo al caballo? Siempre, desde el momento que lo tuvimos este es un caballo que compramos con unos amigos, muy amigos míos los Iván y Julio II y Sig desde el momento que compramos, le tuvimos mucha fe al caballo así que bueno, llegó en 10, bueno, o sea, 10 puntos en las condiciones que llegó gracias a mi cuidadora Cayo Enel, que se esmeró, dio todo por el caballo sacrificio de la parte de él, mucho sacrificio y bueno, agradecimiento a todo el pueblo de Formosa que desde lejos le mandamos muchos saludos y llevamos el trofeo que tanto cuesta llevar a Formosa se lleva acá en este momento Bueno, me alegro Diego por este gran triunfo y bueno, siempre es difícil correr una polla de estas dos días seguidos y ganarla así que bueno, felicitaciones para vos, para el veterinario de caballo ligero y bueno, que sigan los triunfos Muchas gracias a ustedes, señor Bueno, gracias y bueno, gracias y bueno, gracias y bueno, gracias y bueno, gracias